Tenemos un enlace en vivo, enseguida te voy a mostrar un tráiler, ¿no? Se trata de la primera película donde Pampita es protagonista. ¿Sí? ¿Te parece? Pero quédate acá porque hay una nota interesante. También vamos a hablar ahora de las obras que se realizaron en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo. Recordemos que se van a reabrir, ya se va a reabrir oficialmente la aeroestación el viernes de esta semana con la presencia del Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Está en línea en estos momentos Guillermo Dietrich, él es el Ministro de Transporte de la Nación, un hombre que siguió muy de cerca las obras que se desarrollaron en el aeropuerto de Tucumán. Ministro, bienvenido a División Noticias. Marcelo Cotelo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Me parece que la gente va a preferir a ver la película de Pampita que escucharme a mí, ¿eh? Así que estoy compitiendo en desigualdad de condiciones. No, no, bueno, siquiera hacemos una pausa, vemos la película y seguimos... Es más, yo prefiero ver la película de Pampita que... Yo prefiero ver la película de Pampita que escucharme a mí mismo. Te aseguro. No, no, pero yo creo que a la gente, que a los tucumanos... Los tucumanos en estos momentos... ¿Cómo andan por allá? Sí, todo bien, pero los tucumanos prefieren estas obras que se realizaron en el aeropuerto, que, bueno, estamos ansiosos esperando, ¿no?, la reapertura de la aeroestación, porque esto, si bien nos atendieron muy bien en Santiago del Estero, allí en el aeropuerto que está en Termas de Riondo, igualmente era un poco complicado, ¿no?, tener que viajar cada vez que uno viajaba, cada vez que uno tomaba algún tipo de vuelo, ¿no? Así que estamos esperando ansiosos la reapertura que se va a realizar finalmente, Ministro, después de tres meses y lo fundamental y lo destacable es que se han cumplido con los plazos, ¿no?, tal cual estaba estipulado. Se van a abrir nuevamente las puertas del aeropuerto los primeros días de septiembre. Sí, está bueno que lo destaques porque esta es una de las cosas que cuando decimos del cambio que están pasando en Argentina y es, te diría, casi la obsesión del presidente Macri, vos me dijiste, dijiste ahí en la introducción que yo estuve muy sobre la obra y es así, pero el presidente también lo estuve, hoy a la mañana estuvimos recorriendo una obra y me preguntaba por vez número 100 cómo veníamos, si estaba bien con la fecha, si estaba todo perfecto para el viernes. Y creo que la obra esta del aeropuerto Tucumán refleja algunos valores de la nueva Argentina. Uno es que empiecen y terminen las obras. Vamos a pasar a ver la circunvalación el viernes y Javier Iguazel, el titular de Vialidad me contaba, y también José Cano, con quien hablé hace un rato, cómo durante cuatro años o tres años estuvo una desviación de la circunvalación porque no se terminaba la obra y los autos y los camiones tenían que ir por un lugar peligroso y a los camiones los robaban. Bueno, todo esto en Argentina cambió y no va a suceder nunca más. El hecho también de que las obras se hacen independientemente del color político, digamos, acá no importa quién es más amigo, quién es menos amigo, quién discute, quién se queja, quién pelea. Acá nosotros hacemos las obras para los argentinos, acá para los tucumanos. Y en tercer lugar es que estas obras son la Argentina productiva. Y esta obra de Tucumán y lo que está pasando en Tucumán con la revolución de los aviones lo reflejan también muy bien. Inauguramos el 1 de septiembre, hace... yo creo que... no sé si... me parece que hablé con vos hace 21 días y te dije el 31 de agosto vamos a terminar la obra, o hablé con algún medio tucumano. Y terminamos el 31 de agosto. El 1 de septiembre empieza a operar, que vamos a estar con el presidente Macri ahí en la inauguración. Y el día siguiente el aeropuerto de Tucumán empieza a ser un aeropuerto internacional con el primer vuelo directo a Lima. Hablé hoy también con la presidenta de Lana Argentina y me decía que es impresionante como se está vendiendo este vuelo directo a Lima, el vuelo que empieza a operar en octubre directo a Santiago. ¿Y esto qué es? Esto es más turismo, es más conectividad, es que más pampitas argentinas o extranjeras puedan venir a Tucumán porque van a tener más vuelo. Pero también, Marcelo, no sé si sabés que esta es la segunda pista, y compita ahí cerquita, más larga de Argentina, 3.500 metros. ¿Y sabés por qué es la más larga? ¿Por qué le hicimos tan larga a la pista? Porque claramente hacer 200 metros más de pista cuesta más plata. Para permitir que los aviones con los arándanos salgan llenos. Ahí está. No, es el tema, uno de los limitantes que teníamos. A ver, había... Sí, no, 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 digo que con respecto a esto... Y esto, que un avión salga lleno... Es la más importante del país, no hablábamos hace poquito tiempo, y el lunes hicimos un móvil en vivo y en directo, y hablábamos con algunos de los inspectores de la obra, y nos decían que es más importante, inclusive, que la de Seiza. Exactamente, porque el aeropuerto de Tucumán, y Tucumán no sólo se va a convertir un hub aéreo para pasajeros, hay audiencia pública la semana que viene, y la empresa Avianca está pidiendo rutas de Tucumán para convertir su hub aéreo desde Tucumán. Esto es conectividad de Tucumán a un montón de puntos del país. Sino que se va a ir convirtiendo en un hub de carga de Argentina. Y esta pista más larga, con la plataforma nueva que hicimos el año pasado, lo que permite es, al sacar aviones más cargados, que el costo del flete sea menor, por lo tanto, que nuestro arándano tucumano, o el producto que el día de mañana se vaya incorporando a la exportación vía avión, sea más competitivo. Y por último, Marcelo, es la visión estratégica también del presidente Macri, y esa visión estratégica que tenemos que instaurar definitivamente en Argentina, que fue la definición de un plan belgrano, y ese plan belgrano, desarrollar la infraestructura necesaria, y esta pista, la plataforma que hicimos, las rutas que estamos haciendo en Tucumán, la recuperación del tren, es parte de esa visión estratégica que es la Argentina en los próximos 20 años y cómo se integra al mundo. Ministro, la segunda parte de las obras, porque yo tengo entendido que se abre un impas ahora, y la segunda parte, o la tercera etapa en todo caso, porque esto comenzó el año pasado, con la ruta de cargas, digo, la tercera parte, que se va a encarar el próximo año, en 2018, ¿va a tomar parte también la Nación, o solamente le va a corresponder a la provincia? No, las obras del aeropuerto están 100% financiadas por la Nación, realmente consideramos que el aeropuerto de Tucumán es estratégico, y que fue muy relegado durante mucho tiempo, paradójicamente, habiendo muchos tucumanos en el gobierno anterior, algo que era muy pedido por los tucumanos, lamentablemente no se avanzó, y no solo en Tucumán, porque en Argentina hay muchas obras que o se hacían muy lentas y mal, o no se hacían. Nosotros ahora nos vienen muchas etapas, una es, como bien dijiste, la terminal que está diseñada por César Pelli, creo que ya los renders, que son las imágenes de cómo va a quedar la terminal, se hicieron públicos, en la reunión que tuvimos de seguimiento el viernes pasado con Mauricio, nos pidió que concretemos las fechas, César Pelli está ahí terminando algunos elementos del proyecto ejecutivo, la vamos a licitar más adelante, eso es una inversión en el orden de mil millones de pesos, la terminal va a ser, creo yo, de las terminales más lindas, si no la más linda argentina, totalmente nueva, esto no va a significar un cierre del aeropuerto, pero también estamos cambiando el ILS, que es un equipamiento para que cuando haya niebla, los aviones puedan aterrizar en mejor condición, esto creo que ya en agosto, septiembre, enero que viene, ya está cambiado el ILS, y muchas más inversiones también, para ir mejorando también la tecnología del aeropuerto, que va a ir acompañando esto, el gran crecimiento que va a haber, que ya está habiendo, en el aeropuerto de Tucumán, como en otros aeropuertos del país. Si bien esto es lo que nos interesa a todos los tucumanos, esta obra, fundamentalmente, usted lo mencionaba hace instante nada más, pero no puedo no preguntarle sobre estas diferencias políticas que han surgido últimamente, que se han potenciado con las elecciones, y la pregunta específica es, si finalmente la Nación invitó o no ya al gobernador, ha cursado las invitaciones para el gobernador y el resto de los funcionarios locales, para que participen de la inauguración el día viernes. No sé si las invitaciones formales, pero sí yo ayer lo llamé a Juan Manzur, y le dije, Juan, sabes que en las inauguraciones estemos invitados siempre, hay cuestiones de protocolo, porque depende si va el presidente, si no va el presidente, hay que cerrar los horarios, y hay un formalismo, pero yo hablé ayer con Juan Manzur, que claramente va a estar en la inauguración, esto es un evento muy importante para los tucumanos, y claramente el gobernador, como es en todas nuestras obras, cuando inauguramos un Metrobús en La Matanza, con la Intendente Magari, o una obra en Tucumán, en Mendoza, en Iguazú, o donde fuese. Es importante esto, Argentina está cambiando, Marcelo, nosotros no hacemos distinción de si la obra la hacemos en una provincia que es de Cambiemos, socialista, o de un gobernador peronista, nosotros trabajamos para la gente, que es lo que no se ha hecho en Argentina, y es la razón por la cual no nos hemos podido desarrollar, porque si esta obra en Tucumán lo hubiésemos hecho hace 7 años, hoy Tucumán tendría más empleo, tendría más producción, tendría más desarrollo, que habiéndola hecha ahora. No tenemos que mirar para atrás, ya está, ahora la tenemos, estamos trabajando muy en equipo con la gente de los productores de arándanos, hay una persona que, en este momento se me hizo una laguna del gobierno de Tucumán, que está en la mesa nuestra de productividad para los arándanos, que nos reunimos cada 15 días, me escribió el otro día, diciéndome, muy contento, todos los avances que tuvimos este año, se invirtieron 20 millones de pesos en mejorar la operatoria de arándanos, con balanzas, con sistemas más sofisticados para todos los temas aduaneros, red de antiincendios, baños para discapacitados, un montón de obras, que a pesar del éxito que tuvimos el año pasado en la campaña de exportación de arándanos, que fue récord histórico, no nos quedamos con eso, sino que venimos trabajando durante un año en mejorar la operatoria, porque también tengamos en cuenta, hoy, por ejemplo, el arándano peruano empieza a ser más competitivo, entonces nosotros tenemos que mejorar más para poder competir con el arándano tucumano, y para que podamos hacer eso, tenemos que trabajar juntos, el gobernador, los intendentes, el gobierno nacional, las empresas privadas, los sindicatos, porque nosotros tenemos que competir y pelear para ganar mercados con los de afuera, no estar discutiendo adentro entre nosotros. Ministro, como siempre, ha sido muy amable, lo esperamos todos los tucumanos el viernes, me imagino que va a formar parte de la comisión, que va a acompañar al presidente de la nación, para finalmente dejar inauguradas estas obras, y bueno, yo sé que no me está viendo en estos momentos, yo le aconsejo, ahí por internet, ustedes pueden recibir en estos momentos en vivo y en directo, la transmisión del informativo de División Noticias, ahora sí vamos a presentar el tráiler de la película de Pampita. Ya me voy yo mismo, me instalo a ver el noticiero, no recibí la invitación formal todavía para ir el viernes al aeropuerto de Tucumán, pero imagino que estoy invitado, así que espero vernos allá. Muchísimas gracias Ministro, hasta luego. La palabra del Ministro Guillermo Dietrich, el Ministro de Transporte de Banas de Sur, hablando hasta luego, justamente sobre las obras que se realizaron en el aeropuerto internacional Benjamín Marcos.